Se jugó una nueva fecha del torneo comercial Conrado Villegas, el más antiguo del país. Corresponde al séptimo capítulo y estos fueron los resultados. En primera división, Oseros Martino goleó de Bernardi 5 a 1. Panadería El Corcho le ganó el Chelita 2 a 0. Famigui y Los Luceros igualaron 3 a 3. UOCRA venció a Carpintería García 3 a 0. Todo Limpio y a Muncherripey pataron 1 a 1. El Duende le ganó a Zapatería Dante 2 a 0. Y Casas Orsini goleó a Electroingeniería Trenqueleuquen 6 a 2. Las posiciones en la divisional A son encabezadas por Zapatería Dante, Carpintería García y Family con 13 puntos. Los Luceros, El Duende Azul y Panadería El Corcho tienen 11. Todo Limpio 10. Poseros Martino, Casas Orsini y WOCRA tienen 7. A Muncherri P 6. El Chelita 3 de Bernardi 2 y cierra Electroingeniería Trenqueleuquen con solamente 1 punto. Pasamos a la divisional B. Sonal Oeste le ganó a Marmolería Girar 1 a 0. San Roque venció 3 a 1 a Ferretería Argentina. A C Escape se alzó con un triunfo 2 a 1 sobre el Limpagro Sur. Don Paco le ganó a Taller DR 3 a 1. Ganó Batería Azares 1 a 0 sobre Consucer. Rece Motos venció 3 a 2 a Colonia Almate. Y Los Caireles le ganó a Lago Rojo 2 a 1. Las posiciones en la divisional B del Conrado Villegas son encabezadas por Batería Azares con 19 puntos. YPF Don Paco 16, Mercado San Roque 15. Con su ser Ferretería Argentina y Los Caireles tienen 13. Marmolería Girar, RC Motos 10, Lago Rojo. Sonal Oeste 9, El Mate 7, Limpagro Sur 3, Taller DR 2 y A C Escape sin puntos.